Hoy iniciamos el camino por Asmael En el asiento del Señor modificaré A los que quieran caminar la senda de la conversión El Señor nos ayudará A los que quieran caminar la senda de la conversión El Señor nos ayudará Al recibir la ceniza en la frente Yo declaro que quiero también Un hermano que sea diferente A la forma que quiere el Señor Al recibir la ceniza en la frente Yo declaro que quiero también Un hermano que sea diferente A la forma que quiere el Señor Compiértanse de sus caminos El Señor nos ayudará Preparemos nuestras almas Para el convite pascual El Señor nos ayudará Al recibir la ceniza en la frente Yo declaro que quiero también Un hermano que sea diferente A la forma que quiere el Señor Al recibir la ceniza en la frente Yo declaro que quiero también Yo declaro que quiero también Un hermano que sea diferente A la forma que quiere el Señor A la forma que quiere el Señor El Señor El Señor nos ayudará Con el ayuno y oración La penitencia y el perdón El Señor nos ayudará Un hermano que sea diferente Al recibir la ceniza en la frente Yo declaro que quiero también Un hermano que sea diferente A la forma que quiere el Señor Al recibir la ceniza en la frente Yo declaro que quiero también Un hermano que sea diferente Un hermano que sea diferente A la forma que quiere el Señor La ceniza no es vaquia No es poder Solo es un signo De nuestra fragilidad De por vos somos Y al polvo Debemos que retornar Por el pecado de Adán De por vos somos Y al polvo Debemos que retornar Por el pecado de Adán Un hermano que sea diferente Al recibir la ceniza en la frente Yo declaro que quiero también Un hermano que sea diferente A la forma que quiere el Señor Al recibir la ceniza en la frente Yo declaro que quiero también Un hermano que sea diferente En toda la klima A la forma que quieres el Señor ¡Señor! ¡Señor! ¡Señor!